Viviana, vos sos comerciante de aquí, estabas en ese momento en tu local, ¿cuál fue la sensación inmediata, la reacción, no Alberto, a esta escena? Mirá, en primer momento se escucha una frenada muy grande, escucho como un impacto, pero bueno, como es una avenida, generalmente hay choques, hay algo de eso. No le di importancia, seguido a eso se escuchan unos impactos, pensé que era una moto, y a los dos segundos, no dos minutos, eran unos estruendos terribles, y yo lo único que atiné fue a refugiarme en el depósito del local, y bueno, se escuchó como pasaba un auto muy fuerte, los impactos, y la policía atrás. Y seguían a los tiros. Seguían a los tiros, bueno, varios patrulleros, por el ruido, me di cuenta por el ruido, yo estaba en el depósito, refugiaba, no sabía que era lo que pasaba. Al minuto, cuando pasó todo, escucho unos gritos de una mujer, salgo, cuando salgo, los comerciantes de la zona me decían que hubo un tiroteo, hubo un tiroteo, y ahí vemos que el hombre quedó tendido acá en el supermercado, un transeúnte quedó tendido en el supermercado. Aparentemente con una herida en el abdomen. En el abdomen, el señor fue trasladado a Lupa, que es una unidad de pronta atención, y de ahí fue trasladado a Levita Pueblo de Berazategui. Ahora, por la hora que era en la zona, esto realmente podría haber sido una masacre, estamos hablando de una persona que resulta levemente herida, fuera de peligro. Esta es una vereda muy transitada, es una cuadra muy transitada, somos todos comerciantes, así que pudo haber sido mucho peor. ¿Alguna vez te ha tocado estar presente en un episodio así, de estas características? No, no, es la primera vez, es la primera vez. Sí, es la primera vez y bueno, fue horrible. Me contabas que también muchos tienen custodia, o sea, es un barrio... Estamos muy seguros acá, tenemos policías que están constantemente dando vueltas, de hecho estaban ellos, estaban a una cuadra y vinieron corriendo. Así que, no, en ese sentido estamos seguros, pero de la inseguridad no se salva nadie hoy en día. Por último, voy a preguntarte, porque se habla de un impacto de esta camioneta contra una parada de colectivo que estaba ahí, también, digamos, a pocos metros de aquí. Sí, había gente también en la parada, lo que me contaron los comerciantes de la esquina, que obviamente todos corrieron, se tiraba mucha gente al piso, porque obviamente uno no está preparado para estas cosas.